Hola Juventud con Onda, en esta semana le traemos otro tema, pero casi el mismo y similar al anterior Pero en este tema vamos a hablar lo que es los hombres, el temor a los hombres Así que esperando que te guste este video Y bueno, como invitada tenemos a una persona muy especial por acá Y ella es Analu Bardales Bien, ¿cómo está toda la Juventud con Onda? Yo soy Analu Bardales, soy la invitada especial hoy de esta página Y por supuesto, donde quiera que tú nos estás viendo y escuchando Y claro, el tema del que vamos a hablar es el temor al hombre y no cuando no tenemos el temor a Dios Bien chavos, estamos hablando cuando tenemos temor al hombre y no le tenemos el temor a Dios Ciertamente Dios vino y primero existió Él, luego Él vino y creó al hombre Ciertamente lo manda acá a la tierra con una autoridad Pero realmente quien mira, el que te ve, el que te escucha, todo lo que tú haces Por mínimo que tú creas que el Señor no te va a ver, Él es el que te está viendo Pero a veces sentimos que porque a Dios no lo tienes enfrente y tienes a tu pastor o tienes a tu hermano Piensas que vas a quedar mejor ante ellos que ante Dios Pero realmente, literalmente, el Señor es quien te manda El Señor es tu padre, el Señor es el dueño de ti, el que te ha creado Por lo mismo, la Biblia dice que bienaventurado el hombre que teme a Jehová Nunca dice, vas a temerle a tu pastor, vas a temerle a tu amigo o a tu hermana Entonces, chicos, chavos, los insto a que vengamos y obedezcamos a todos los mandatos que el Señor manda Sobre ley y que están escritos en la Biblia Venimos y tenemos que ser obedientes y tener ese stop en decir No, no lo voy a hacer porque Jesús me está viendo y está mal Entonces tenemos que tenerle ese temor a Dios y no al hombre El hombre ciertamente tiene una autoridad, como le decía Pero la autoridad máxima, ¿quién es? El Señor, el Señor Bien, así que ¿dónde fallaste? ¿A quién le quieres quedar bien? ¿Al hombre? No, jamás Por mucho que querrás quedar bien con esa persona o con ese hombre humano Déjame decirte que no, Dios no se va a agradar de lo que tú hiciste Y máximo, si hiciste algún pecado o alguna cosa indebida que no esté O que le fallaste a los mandamientos que el Señor manda El Señor se va a poner triste y jamás se va a agradar de lo que tú has hecho Así que primero pensemos en que tenemos que agradar a Dios Y en el que es el dueño de nuestros pensamientos Recuerda que cuando nosotros estamos pensando algo O ni siquiera lo hemos hecho El Señor ya sabe qué es lo que vamos a hacer Entonces, por mínima veces que nosotros digamos Este es un pecadito y no, o sea, Dios no me va a ver Solo me va a ver el hermano Pero queremos quedar bien ante esa persona Pero queremos bien primeramente con Dios Así que recuerda que es bienaventurado el hombre Así que ya saben, chicas y chicos Bienaventurados seremos nosotros Y por supuesto, nosotros vamos a dar ese ejemplo A los que vienen atrás en nuestra descendencia a que hagan lo mismo A que recordemos a que tenemos que agradar y tenemos que tener ese temor hacia Dios Jamás al hombre Así que recuerda siempre tenerle temor a Dios y no al hombre Porque recuerda que Dios todo lo ve Bien, chavos, así que recuerda A quien tienes que agradar primeramente es a Dios Recuerda que el humano queda en segundo lugar Todo lo que tú hagas, todo lo que puedas hacer Por un pequeño pensar tu pecado O por mínimo que tú creas que lo que estás haciendo está malo Y viene alguien y puedes dejar de hacerlo Porque viene esa persona o delante de esa persona Quieres quedar bien Error, equivocado Primero tenemos que agradar a Dios Que Él es quien te ve Que Él te ve y Él te observa Y recuerda que como nosotros mismos actuemos Así Él se va a poner Si tú eso es algo malo Dios se va a poner triste Pero si tú vienes y recuerda los mandamientos Que es de agradar primeramente a Él Y tenerle ese temor a Dios Porque como cristianos y como criaturas nuevas Tenemos que hacer cosas que agraden a Dios ¿Cómo? Teniendo ese temor Así que recuerda Tú que tienes a Dios en tu corazón Primeramente tenle ese temor a Dios Jamás al hombre ¿Ok? Así que bendiciones Y muchísimas gracias por estar siempre con la onda vuestra ¡Suscríbete al canal!